Tus ingresos tienen un límite. ¿Qué implica que nuestros ingresos tengan un límite? Que nuestros gastos generalmente no tienen límites. Entonces, si nuestros ingresos van así en forma lineal, pero nuestros gastos se empiezan a hacer así, entonces empezamos a notar algo que se llama déficit. Por ejemplo, ahora con la crisis española nosotros conocimos, la mayoría de la gente conoció conceptos que se llaman déficit fiscal, déficit en cuenta corriente, prima de riesgo. Y eso lo que quiere decir es que el Estado español ingresa menos de lo que gasta. Entonces esa diferencia la tiene que financiar endeudándose. Y eso es lo que nos ocurre o lo que le ocurre a la mayoría de las personas. Ganan esto, pero gastan esto, y este diferencial lo tiene que financiar con deuda. La deuda a través de hipotecas, créditos para el coche, créditos para la tarjeta de crédito. Entonces, como ese diferencial lo tienes que financiar este mes. Fíjate que si ganas 100, si ganas 70, pero gastaste 100, aquí ya tienes un diferencial de 30, que tienes que financiar. Primer mes. Segundo mes, ganas 70, gastas 100, tienes un diferencial de 30, pero ya eres otros 30, ahora son 60. Imagínate eso por toda la vida. La carrera de la rata. Trabajas, te endeudas. Trabajas, te endeudas. Trabajas, te endeudas. Es imposible salir de aquí si tus ingresos dependen de aquí. Porque, ¿qué tendría que pasar para yo cubrir estos gastos? Yo solamente podría solucionar este problema de dos formas. La primera, reduciendo los gastos, ¿sí o no? O la segunda, aumentando los ingresos. Reducir los gastos, ¿qué implica? Que tenemos que deteriorar nuestra calidad de vida. Reducir los gastos significa que, bueno, si antes pagaba un alquiler de mil euros, ahora busquemos una casa o un piso de 500 euros. Si antes conducía un coche de determinada categoría, quiero reducir gastos, ahora me compro otro coche de otra categoría. Ahora, fíjense que cuando nosotros nos enfocamos en reducir gastos, en el fondo lo que estamos haciendo es reducir nuestros sueños al nivel de nuestros ingresos. Cuando nosotros nos enfocamos en reducir gastos, estamos poniendo nuestros sueños al nivel de nuestros ingresos. Y por eso es que mucha gente se vuelve desgraciada, infeliz. Porque, claro, uno con una expectativa de vida, todos los meses uno ve esto y ve esto, y uno es pedaleando, y uno es montado en la bicicleta, y uno empieza a pedalear más fuerte, pero tú pedaleas más fuerte, pero tú no puedes pasar de aquí. ¿Por qué? Porque tú ganas un sueldo. Esto lo determina un extraño. ¡Gracias!